Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Alcatel U5. Para eso hay que abrir la aplicación Settings. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Languages and Input. Aquí pulsamos la primera opción Languages y aquí pulsamos Add a Language. De aquí elegimos Español y ahí está. Como ves el idioma ya está añadido. Para cambiarlo hay que simplemente sujetarlo aquí y colocarlo en el listado como el primero. Esperamos un poquito y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí estos tres puntos, pulsar eliminar, marcar un idioma, pulsar aquí de nuevo, pulsamos aceptar Y ya está. Como ves el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.